En el marco del primer festival del café Veracruz 2023, la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca, entregó reconocimientos a productores veracruzanos por la excelencia del grano de su café. Hoy se van a entregar más de 500 mil pesos en premios a 13 productores que participaron de los 351 que entraron, todos se llevan un premio, o sea, no son los 4 o 5 primeros lugares, los que ganaron los primeros lugares, las categorías que concursamos, sino todos los finalistas. En la categoría Robusta, el primer lugar fue para el caficultor Froilán Morales Zavala, mientras que en la categoría Arábiga, con una calificación de 90.19, el primer lugar fue para el caficultor Julián Grajales. Felicidades nuevamente a don Froilán Morales Zavala, ganador, primer y único lugar, reitero, premio único, categoría Robusta. Primer lugar, Julián Grajales. Gran aplauso por favor, gran aplauso para él. En el evento también se reconoció el talento de nuevos caficultores de todo Veracruz, mismos que recibieron premios y reconocimientos por parte de las autoridades que encabezaron el evento. Cristian Morgado, RTV, Más Noticias. RTV, Más Noticias. RTV, Más Noticias. RTV, Más Noticias. RTV, Más Noticias.